El gobernador de la entidad llanera, Rafael Calles, informó que esta planta de harina de maíz precocido opera bajo el modelo de encomienda de gestión, al haber sido transferida desde el Ministerio de Alimentación hacia la gobernación de portuguesa. Aquí tenemos esta planta que produce 30 gandolas mensuales, estamos hablando de 900 toneladas mensuales de harina precocida, de alta calidad. Pero además también tenemos los silos de un almacenamiento de más de 40 millones de kilos, tenemos estos silos, y que hemos logrado con los mismos trabajadores que estaban antes, que tienen más de 10 años acá en la planta, como es el caso de Rosa Fernández, como es el caso del resto de los trabajadores, con esos mismos trabajadores hemos logrado triplicar en algunos casos y cuatruplicar la capacidad instalada tanto de la planta como del proceso de almacenamiento. Así que en el día de hoy nos sentimos bien contentos de presentarle al pueblo de Portugués y al pueblo de Guanare y de Venezuela esta importante marca que va en beneficio de todo nuestro pueblo, en compañía de nuestros alcaldes, el alcalde Guanare, Oscar Novoa. Esta agroindustria además atiende las necesidades de las comunidades cercanas mediante la venta directa del producto a precio regulado. Pues aquí de verdad beneficiando la comunidad nuestra cada 15 días con venta de harina, algo que no habíamos visto en tantos años de verdad que desde que está esta planta no habíamos tenido un servicio eficaz y eficiente para nuestra comunidad y gracias a este trabajo que se está realizando somos los primeros beneficiados por ser parte del punto y círculo y muy agradecida. El mandatario regional anunció que continuarán estableciendo alianzas estratégicas con el sector privado para impulsar la producción en la región y abastecer el mercado nacional con miras a incrementar la exportación a través del puerto seco de Araure. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.